Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno, pues continuando con esta segunda ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos en esta, pues prácticamente penúltima semana del mes de marzo me toca hablar del tercer larga duración de la banda canadiense Idol of Fear que presenta su trabajo con el título Trespasser creo que se pronuncia así, ignoro si se esté pronunciando bien si no me equivoco son de Ontario, Canadá y pues bueno, siendo honestos, este es el primer álbum que escucho yo de este proyecto me llamó mucho la atención, sobre todo el título, tanto de la banda como el título mismo del álbum y qué decir de la portada, incluso te dije, bueno, podría ser una excelente playera pero bueno, definitivamente, o bueno, como lo digo, este es el primer larga duración que escucho pero no va a ser el último este proyecto nos presenta nueve pistas 45 minutos en este trabajo sale de forma independiente estoy seguro que este posiblemente será su último larga duración independiente porque nos presenta black metal interesante y con una gran calidad acá encontramos un trabajo de black metal sin la necesidad de ruiditos, de soniditos ambiente de etc, 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 que nos brinda atmósferas con la gran calidad en composición y también en instrumentación también está la personalidad que nos brindan algunos instrumentos que nos dan un gran resultado este trabajo definitivamente es un excelente álbum para mi gusto creo que, bueno, hay que ir por partes, como dice el carnicero instrumentalmente, la presencia de las guitarras creo que es lo más importante en este trabajo aunque no es lo único tanto nos brindan este elemento oscuridad como también la calidad en sí mismo aquí no vas a encontrar guitarras prácticamente no sé si decir secas o más bien decir sin... no sé, es que decir corazón se escucha mal pero creo que más bien la palabra correcta sería una idea que nos brindan una idea tanto atmosférica como la calidad en sí mismas aparte de ello, de que nos puede brindar atmósferas también tienen algunas presencias algunas tenues presencias de notas disonantes aquí apenas perceptibles de hecho en el trabajo tanto de la guitarra como en el trabajo en sí mismo del trespasser, de trespasser creo de Idol of Fear las disonancias no son lo más relevante pero sí lo son las atmósferas junto a ello vamos a tener la presencia de la batería la cual tiene una personalidad desde que empieza el trabajo y lo hace saber o notar en todo este álbum aquí la batería si bien creo que las guitarras nos brindan mucho en las atmósferas la batería nos imprime también mucho de... pues bueno al final acabo estamos hablando de música extrema entonces nos brinda mucho la contundencia y pesadez que debe de brindarnos este trabajo y lo hace con una presencia aquí no vas a encontrar tampoco las clásicas baterías vamos a hacer que suenen todos los platillos y pues bueno, ¿no? nuestro... prácticamente golpear a la tarola en todo momento aquí no, acá tiene presencia en algunos momentos mejores que otros pero de verdad se rivaliza o más que rivalizar es un buen dueto con las guitarras y como si fuera poco también tenemos una gran calidad vocal a mí me gustó mucho el trabajo vocal va muy bien con el trabajo instrumental y pues todo ello nos entrega un gran resultado por así decirlo creo que decir gran resultado podría yo decir que es poco porque de forma general ok, el trabajo tiene mucha herencia atmosférica incluso me atrevo a decir que rivalizaría con muchos trabajos tanto de Black Doom o Funeral Doom o incluso trabajos de Gothic Metal porque el trabajo es de verdad muy oscuro el trabajo sí te brinda esas oscuridades que buscas en este tipo de bandas y aparte nos muestra lo muestra con personalidad y gran calidad si fuera poco ello te lo digo así el trabajo creo que tiene algunas presencias de sintetizador y la atmósfera no te lo brinda el sintetizador te lo brinda toda la instrumentación junto a ello la gran calidad en composición está a gran nivel te mantiene atento al filo de tu asiento en todo momento este tipo de trabajos es lo que yo creo que en algún momento Craig de Love Field llegó a brindar y que actualmente tal vez ya sigue manteniendo cierta calidad pero ya no te entregan los trabajos de antaño y esto es lo que nos entregan los mismos resultados esta gran calidad personalidad obviamente adecuación a los tiempos actuales digo la disonancia no es que de la noche a la mañana hayan decidido utilizarla es porque actualmente es un recurso que está siendo pues más popular que hace unos 10-20 años y que definitivamente está bueno es un recurso muy utilizado en los géneros sobre todo extremos para mí este Trespasser de Idol of Fear definitivamente es un gran trabajo le pondría cuatro puntos de cinco ok el álbum no te está entregando nada nuevo no pero la verdad la identidad que nos entrega y la calidad en el resultado es no le podría yo poner una calificación menor de hecho también se estaba peleando por ser mi recomendación de la semana pero bueno al final ya no y pues bueno si tú ya has escuchado este Trespasser de Idol of Fear házmelo saber en la sección de comentarios qué es lo que opinas qué te parece el trabajo para que también los que no han podido escucharlo se puedan nutrir de una opinión ajena a la mía y pues bueno esto de mi parte soy Roy suscríbanse al canal hasta luego